El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Arranca el mes de marzo y conviene hacer balance. ¿Cómo están las bolsas y hacia dónde vamos? Hemos hablado con los analistas y esto es lo que nos han dicho. En primer lugar, que las subidas son poco creíbles, que a pesar de que los índices lo han hecho bien en estos dos meses, hay cierta aversión a los activos de riesgo y esto se ha demostrado en los bajos niveles de negociación. Nos dice un analista que los inversores están preocupados por un deterioro macro en Europa y por determinados factores geopolíticos, como por ejemplo el Brexit. Segundo, que no se descarta un alto en el camino. Dicen los expertos que las bolsas podrían entrar en un periodo de consolidación e incluso corrección a corto plazo por las preocupaciones anteriores. Nos comenta un analista que los rebotes carecen de fiabilidad y que además las bolsas pueden reaccionar negativamente ante cualquier noticia desfavorable. Tercero, que Estados Unidos y China y que el Brexit van a continuar siendo los temas de interés. Los inversores van a seguir muy pendientes de ese acuerdo comercial con Trump. Nunca se sabe. Y de todo lo que ocurra con el Brexit o no Brexit, que ya es un absoluto caos. Y cuarto, que tal y como están las cosas, si se apuesta por la renta variable hay que ser cauteloso. Un analista nos recomienda invertir entre el 40 o 60% de nuestro capital en renta variable en función del perfil y el resto en liquidez. Otro nos dice si se invierte en bolsa con mucha cautela y asumiendo que la volatilidad va a ser alta a corto plazo.